¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Amor, ¿por qué no tenemos un bebé? Raúl, ¿estás hablando en serio? Yo creo que todavía no es el momento, ni siquiera he terminado la carrera. Vamos, amor, ya te falta poco para terminar la universidad. A ver, amor, escúchame. Lo que pasa es que, aparte de todavía no haber terminado la universidad, me faltan metas que cumplir aún antes de ser mamá. Pero podemos lograrlo juntos, los tres. Yo lo sé, mi amor, y me encantaría, pero aún creo que no es el momento. Yo puedo hacerme cargo de todo. Está bien, Raúl, pero creo que necesitamos pensarlo con calma. Necesitamos... Planificación familiar. Protegidos. ¡Hola, Reineri! Justo te estaba buscando porque quería que nos cuentes acerca de la planificación familiar. La planificación familiar es una estrategia que te permite gozar de una buena salud sexual y reproductiva decidiendo cuándo y cuántos hijos tener. Esta estrategia permitirá que puedas lograr tus metas, tus planes, tus proyectos de vida, cuidar de ti y cuidar de tu familia también. Tienes varias opciones anticonceptivas para escoger. Métodos como condones o preservativos femeninos o masculinos, inyectables mensuales, píldoras anticonceptivas, inyectables trimestrales, implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos, hormonales y no hormonales, métodos definitivos como la ligadura de trompa o la vasectomía. Y si de pronto tuviste por ahí un sexo no consentido o una relación no protegida, también una píldora de emergencia. Ahora sí vamos a ver qué es lo que opina la gente en el hospital. ¡Acompáñenme! Osetra, ¿a dónde puedo acudir para que me informen? Puedes acudir a todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, centros, puestos de salud, hospitales. La atención es totalmente gratuita para ti y también diferenciada, así que te esperamos. Sonia, cuéntanos cuál es tu consulta acerca de la planificación familiar. Usé píldoras anticonceptivas y engordé. ¿Qué otro método puedo usar para no seguir subiendo de peso? Es importante que antes de usar una opción anticonceptivas, acudas a nuestros establecimientos de salud, te hagan tu orientación y consejería para ver contigo cuál es la mejor opción anticonceptiva para ti. Es muy importante saber tu peso, tu talla, conocer tu índice de masa corporal, tus antecedentes y saber cómo es tu alimentación. Eso es muy importante. Ningún método hormonal por sí solo te engorda, pero si tienes una alimentación inadecuada o tu peso está muy elevado antes de empezar a usar los anticonceptivos hormonales, es mejor buscar una opción que no tenga hormonas en ese momento. Espero que hayas podido aclarar algunas dudas que tenías. Recuerda que según tienes consultas sobre esta intervención, puedes llamarnos al 113-Opción3. Estamos para ti las 24 horas del día, los 365 días del año. O también nos puedes escribir a nuestras redes sociales. Esto fue Protegidos. Nos vemos pronto. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú